es una caída libre pero no en una fuerza constante como en la Tierra una fuerza que es esta ¿está bien? tiene que ver con eso el problema piénsenlo y háganlo ¿se entiende chicos? ¿y a qué se refieren los incisos eso de en el plano? claro, porque vos lo podés lanzar en plano y dimensional ¿está bien? son dos formas equivalentes de pensar un problema de órbita ¿pero tengo que plantear lo mismo? ¿cómo? a ver, primero Fabián a ver qué Fabián pero tengo que plantear lo mismo con el Tita, el Tita prima y en el caso del plano si estás en el problema del plano, sí, si estás en el otro ¿en el otro qué era? a ver, era dimensional equivalente ¿está bien? unidimensional equivalente ¿qué sería? o sea, que la partícula se mueve solamente en una línea pasando a través del centro de fuerza ¿eso sería? claro, el problema dimensional equivalente es esta ¿ok? ¿qué dice? fuerza total más de dos puntos fuerza total de R ¿y el problema bidimensional qué sería? el problema bidimensional podría ser pensado este es el unidimensional en dos dimensiones uno lo puede pensar desde el punto de vista de la órbita pero también desde el punto de vista de Newton lo que vas a tener es que ¿se acuerdan cómo eran las ecuaciones en polares? ¿y o sea el R vector? o sea ¿cómo era? era a ver la masa por la aceleración centrípeta ¿a qué era igual? bueno viene bien para practicarlo porque esto ya que estamos esto es mecánica ¿no? sí ya me olvide la materia en la que está este en mecánica esta cuenta es importante y vamos a repetirla en dos dimensiones además tiene que ver mucho con lo que vamos a ver la semana que viene en dos dimensiones R vector es igual a R por el reversor ¿sí? sí el reversor es igual a usamos el teta porque estamos usando el teta pero en realidad se usa fi ¿sí? ¿ok? sí entonces si uno tiene x e y ¿sí? cualquier trayectoria que uno describa por acá se puede describir también usando polares R y teta ¿está bien? esto sería si quieren una trayectoria dada por R de teta ¿sí? entonces cuando uno lo escribe lo escribe de esta manera el reversor eso ya lo vieron lo importante es que cuando uno deriva con respecto al tiempo esto va a ser R punto por R reversor punto no acá no esto ya lo hicieron imagínate ¿está bien? esto a la vez es R punto por R reversor más R por teta punto por teta versor y el teta versor es igual a la derivada o sea que menos en la de teta costó lo de teta eso lo vieron ya ¿no? sí sí Alan Gonzalo sí 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 en R dos puntos es la derivada de lo que está arriba eso no lo usamos con el ferre Galvan para hacer la matriz de rotación eso ese parte no me da de acuerdo creo que me la había ahí me ha llegado un pareje de ejercicio con el Barros el justo por los morrantes lo tienen si quieren consultarlo esto que está acá ¿sí? implica cuando uno hace teta versor punto lo que obtiene es menos R reversor por teta punto y cuando uno hace R punto es igual a entonces usando esa identidad acá queda R R dos puntos fíjense que lo que va con R reversor es esto ¿sí? y esto entonces lo que va a quedar acá sale un menos teta punto al cuadrado entonces me queda menos R R reversor más y de este lado queda con el teta versor me faltó el teta acá está ¿sí? acá acá está el teta esto es R punto teta punto por teta versor esto sería R teta dos puntos más dos R punto teta punto por teta versor esta es la aceleración escrita en polares ah y ahí tenés la centrípeta claro ahí tenés todo ahí la tangencial también claro entonces cuando cuando uno escribe masa por la posición o sea por la aceleración igual a la fuerza esto es una fuerza de R que se supone que está en el reversor ¿está bien? porque es central entonces uno puede usar esta ecuación que escribimos recién si uso esto lo que van a quedar son dos ecuaciones una ecuación en el reversor la ecuación en el reversor me va a quedar masa por igual a F de R ¿está bien? y la otra ecuación me va a quedar es en el tetaversor me va a quedar masa por la aceleración en el tetaversor igual a cero y acá es donde sale que masa por R dos puntos bórrate maldito queda masa por R dos puntos es igual a la fuerza que uno tiene originalmente más esta fuerza ¿sí? a esta fuerza se le llama fuerza centrípeta que es ficticia no al contrario una fuerza con algún origen físico no pero pará 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 ahí ahí me parece que la la centrípeta justamente en este caso es la fuerza central la fuerza centrífuga es la fuerza ficticia ah perdón centrífuga muy bien el duplo Fabián ¿está bien? y la otra es masa por R Z dos puntos es igual bueno acá directamente queda queda esta ecuación en Z en R y en Z esto es lo que nosotros conocemos masa por aceleración esto es la aceleración transgencial esta es la 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 aceleración radial y esta es la aceleración transgencial ¿está bien? eso lo vieron ustedes ¿acuerdan? era alfa no sé con qué era R por omega punto ¿está bien? sí en este caso R por omega es teta punto o sea que te queda R por teta dos uno ¿sí? sí y esta era la tangencial y esta era la la radial que era directamente R por bueno ¿por qué hicimos todo esto? ya me olvidé hicimos todo esto el caso 2D creo que era de claro ese sería el caso 2D cuando dice discutiendo el problema en el plano este es el problema en el plano ¿sí? acá uno podría agregar en el problema en el plano hay que agregar la información que L es igual a constante ¿está bien? entonces cuando dice que uno que L es igual a constante y uno agrega esa información ojo ¿no? porque esta ecuación en teta es al pedo no me sirve la ecuación en teta o sea porque yo ya sé que no hay ya tengo el problema del teta punto resuelto ¿sí? o sea terminamos haciendo el problema unidimensional de vuelta y después volvemos con la conservación de L a calcular el teta ¿está bien? o sea son dos problemas por eso se llaman equivalentes bueno háganlo y veamos qué pasa pasemos al próximo problema ¿todo bien hasta ahí chicos? ¿ven que van a pasar una semana divertida ¿sí? podría muy mejor ¿eh? podría muy mejor bueno problema 6 la ecuación de la órbita de una partícula de masa m es esta donde caso una constante positiva y L es un momento angular hace la fuerza a la que se ha sometido el mismo problema de siempre ¿no? o sea tenemos R de teta uno puede usar la ecuación de la órbita y determinar a la fuerza que es sometida mi señora está preguntando si se acostumbraron a que le diga teta al ángulo si por lo menos no se pone el ojo este bueno este sería el problema el problema 6 como ayudita en el problema 6 uno tendría que tener un poco de manejo de funciones trigonométricas acuérdense que es la secante yo me olvidé la secante era 1 sobre coseno ¿no? pero si ya tenemos Dani si ya tenemos el R de tita ¿no podemos despejar la ecuación de onda y listo? ¿ecuación de onda? de la ecuación de onda ¿saben de dónde? de la ecuación de la órbita claro o sea si vos ya tenés el R o sea acá no hace falta ni siquiera encontrar el R de tita porque ya te lo dan o sea tenés R de tita tenés U de teta va a ser la ecuación de la órbita y listo bien pero me parece que la idea del problema es darse cuenta de entrada de que esto tiene toda la pinta bueno no es que tiene toda la pinta manipular un poco la cuestión trigonométrica ¿sí? porque fíjate que te queda esto ¿sí? acuérdense que es esto A secante raíz fíjense fíjense que te queda R de teta igual a A por secante de algo ¿está bien? ahora eso quiere decir que U de teta es igual a otra constante A por el coseno de U de teta ¿está bien? ¿sí? esto está muy cerca de lo que era la ecuación de de una órbita así gravitatoria ¿no? sí entonces me parece que quizás en vez de seguir este camino conviene ver de entrada si ya le pegamos de entrada una órbita que sea gravitatoria ¿entienden lo que voy? pensando cuánto tendría que valer teta prima por ejemplo ¿está? o sea manipulando esto teta prima y el épsilon prima bien otra cosa para divertirse problema 7 Dani la guía es de algún libro ¿sabes que no me acuerdo? este te averiguo averiguo ¿quieren buscar la solución en internet? pichines no para ver el libro para tener otro libro bueno es lo que yo hubiese hecho no es que lo estoy juzgando a ver 7 problema 7 un flujo uniforme de partículas está incidiendo sobre una esfera rígida de radio A las partículas que chocan son reflejadas elásticamente encuentren la sección eficaz diferencial de la diferencia y podríamos decir sección eficaz total también ya de entrada se acuerdan que cuando hablamos en el teórico si uno tiene una partícula de billar y tenemos un flujo de partículas yendo para allá está claro que las partículas que van a ser dispersadas son las que entran en este lugar estas son las dispersadas entonces cuando uno calcule la sección eficaz diferencial necesariamente para verificar que la cuenta está bien hecha lo que tendría que encontrar es que la sección eficaz total es igual a la integral de la sección eficaz diferencial esto tendría que dar la sección eficaz total que en este caso sería pi por o el radio cuadrado el radio suponete que es a pi por a al cuadrado o sea cuando ustedes hagan el cálculo este lo que tendrían que hacer es verificar ¿está bien? bien y entonces uno lo que tendría que hacer es haciendo la analogía con el caso gravitatorio cuando uno tiene una esfera rígida con choque elástico ¿sí? a ver ¿el caso gravitatorio qué era? en el caso gravitatorio uno tenía este caminito en el caso perdón no gravitatorio sino en el caso repulsivo eléctrico ¿no? en el caso repulsivo eléctrico uno tenía este caminito suponiendo que acá estaba el centro de fuerzas ¿está bien? voy a ponerlo acá ¿sí? uno hacía el análisis de la incidencia de la incidencia el ángulo desviado el ángulo desviado lo llamábamos zeta grande este raro el ángulo en general para describir la órbita usábamos el zeta ¿está bien? y de acá del caso gravitatorio obteníamos que seno de sobre dos era igual a uno sobre dos perdón de vuelta digo caso gravitatorio el caso colombiano repulsivo por lo menos ¿está bien? el cálculo que tienen que hacer ustedes es completamente análogo pero usando una esfera rígida de la siguiente manera bueno una vez que obteníamos la relación esta relación uno calculaba la sección eficaz diferencial sigma ¿está bien? o sea esta relación entre el ángulo de dispersión y los parámetros del problema que en este caso estaba dado por la excentricidad tendría que dar la sección eficaz diferencial que es lo que pide el problema acá en este caso al tener una esfera rígida nosotros lo que vamos a tener es que si bueno esto es el origen y viene una partícula para acá ¿sí? lo que va a ayudar es lo siguiente cuando este choca como el choque es elástico uno puede pensar que acá tenemos una pared agencial completamente elástica y saben que en un choque elástico el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión ¿está bien? sí entonces para esta partícula que viene con un parámetro de impacto S la desviación tendría que ser esta ¿está bien? o sea esta sería mi H ¿entiendes? mi desviación es esa y yo lo que tengo que encontrar a partir de consideraciones geométricas ¿cómo es la relación entre H entre H de teta grande pero decir teta grande me mira mal mi señora y S antes antes la relación entre teta y S era esta estaba dada por medio de la excentricidad eso era antes este era el caso muy cambiano repulsivo ustedes tienen que encontrar ahora cuál es esta relación y a partir de esa relación obtener y a partir de esa relación que es lo que me va a dar el ángulo de dispersión en función del parámetro de impacto obtener sigma a partir de la fórmula ¿se acuerdan que era la derivada de o el sigma era S sobre ¿está bien? bueno fíjense que no tiene que ser muy difícil la altura está claro que la altura tiene que ver con el ángulo de dispersiones usted tiene que encontrar la relación entre el parámetro de impacto de esa altura que no les digo y el ángulo de dispersión ¿está? es un problema lindo ¿eh? sí pero no me quedó claro el h el h el h el tt grande ¿por qué? ah sí sí porque es el ángulo fíjate lo que era antes ¿no estaba bien más inclinado? no porque tiene que ser paralelo fíjate que tiene que ser paralelo a la trayectoria esta ah está bien con la que sale la partícula ¿sí? o sea en el infinito cuando uno llega al infinito estos dos ángulos ya sea el que te referís a este ¿no? sí estos dos ángulos cuando esto está muy alejado son iguales ¿está bien? acá aparecen diferentes porque estamos analizándolo cerca pero son los mismos ¿está bien? porque uno supone que está en el infinito esto ¿no? así como esto está en el infinito ¿sí? los ángulos de dispersión son los paralelos a esa trayectoria que pasa por el origen para no tener ningún problema acá el ángulo de dispersión ¿sí? es este ¿por qué no es este? ¿no? bueno el infinito perfecto bueno ese sería el problema 7 problema 8 un flujo uniforme de partículas cada uno de masa M y velocidad y velocidad B está incidiendo sobre un centro dispersor con una fuerza que va con 1 sobre R al cubo ¿sí? encuentre el parámetro impacto S como función del ángulo de dispersión y reduzca la selección eficaz diferencial acá problema 8 sería problema 8 la cuenta la misma mismo procedimiento procedimiento que en clase ¿no? nada más que en vez de usar una fuerza que es del tipo 1 sobre R al cuadrado hay que usar una fuerza que es 1 sobre R al cubo pero el procedimiento es el mismo ¿bien? en la misma situación si me faltó hacer la cuenta esa que no salió el otro día así que se las debo todavía problema bueno problema 8 problema 9 y problema 10 estamos yo creo que con lo que tienen la otra materia y con eso ya estamos bien el problema 9 sigue siendo de dispersión el problema 10 también es de dispersión examina la dispersión producida por una fuerza central eso ya lo vimos muestra que la sección eficaz diferencial esto pueden ser problemas complicados vamos a hacer así problema 9 y 10 traten de hacerlo con el matemática si no lo hago yo me tomo o sea lo voy a colgar yo pero igual intenten hacerlo en el matemática si les queda tiempo ¿no? lo digo en el matemática porque las cuentas pueden ser complicadas yo lo voy a colgar a ustedes no a la solución obviamente cuando estén haciendo estos problemas traten de juntarse y si tienen alguna duda consultan no importa digamos me llaman me mandan un whatsapp y nos conectamos ¿está bien? esto tendría que estar para el jueves lo que nos haiga ¿eh? lo que nos haiga o yo lo que quiero yo lo que quiero ver no es que lo hagan yo lo que quiero ver es que que suden un poco de sangre para hacerlo por lo menos ¿está bien? si no sale vemos cuál es el problema por qué no sale pero para mí lo importante es que traten de hacerlo van a ver que no es tan complicado cuando uno ya encuentra la mano y otra cosa que es importante es que sepan qué es lo que están haciendo ¿eh? y cual cosa me preguntan ¿listo chicos? sí díganme feliz cumpleaños ¿qué? ¿cumpleaños? díganme feliz cumpleaños ¿cuándo cumplir los años? ¿dónde? ¿verdad? ¿serio? dale cumpleaños Dani gracias loco cumpleaños cumpleaños bueno chau chicos ¿hoy cumplir los años Dani? sí 15 al revés gracias chau bueno chau chau hasta la próxima chau chau chau